Hubo una época donde Street Fighter era el amo y señor de los arcades, su modo de juego junto a una serie de personajes carismáticos le dieron a este título creado por Capcom la fama que hasta el día de hoy tiene. Sin embargo, la empresa SNK, famosa por sus arcades, decide tomar sus mejores títulos y crear una de las sagas más populares y famosas del género, The King of Fighters. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos nuestro viaje y nos toca hablar de la ruptura entre la franquicia de KOF y su emblemática casa productora, SNK. Resulta ser que la compañía lo pasaba por buenos momentos económicos, a pesar de que muchas de sus franquicias eran reyes de los arcades, sin embargo desgraciadamente entró en quiebra y finalmente el 22 de octubre del 2001 se declaró en bancarrota, dejando tras 22 años la industria de los videojuegos. Sin embargo, Kawasaki no dejaría morir tan fácil a su compañía, y trabajó con todos sus esfuerzos en diseñar una nueva empresa llamada Playmore, la que posteriormente sería conocida como SNK Playmore a finales del 2001. El videojuego sería diseñado por Vrizosoft y lanzado por una compañía externa llamada Eolite, y quizás esa sea la razón de los múltiples cambios que sufrió este título en relación a sus predecesores. La historia es la última que toma lugar en la conocida como Saga de Nest. Luego de la destrucción de la ciudad llamada Sawtown a manos del Cañón Cero, las personas de todo el mundo pidieron que por favor los torneos de KOF llegaran a su fin, porque cada uno de ellos traía indirectamente algún tipo de desastre o calamidad. Haciendo caso omiso de esto, el octavo torneo se realizaría de forma normal, generando una tremenda expectativa a nivel global, no solo por el miedo causado, sino por las increíbles batallas que se llevaban a cabo en el torneo de luchas más importante del mundo. Con los organizadores desaparecidos, y la presencia de un equipo conformado por miembros de NES, se da comienzo al tercer y último capítulo de esta saga. Al enterarse que Kula será asesinada, K hace lo posible por salvarla, él y su equipo logran llegar a la final del torneo, en ese momento se enteran que Cero realmente no había sido derrotado, ya que era un clon enviado exclusivamente para derrotar a los finalistas en KOF 2000, ya que el verdadero jefe es aún más poderoso. Atrapados en una especie de nave espacial, el Team Hero se enfrenta en una épica batalla a Cero y sus ayudantes, Glaungan, Chrysalid y Ron. Al ser derrotado como buen guerrero que es, Cero reconoce su fracaso, y ayuda al equipo a escapar del lugar. Cero finalmente muere junto a su leal mascota como resultado de la explosión. Pero que da un escollo más, se revela finalmente el jefe de todo NES, Ignis, el cual tiene un abominable sueño, convertirse en un dios. El fundador del octavo torneo finalmente vio cortadas sus esperanzas al que haber derrotado ante Ka, el clon que él mismo creó. La batalla fue realmente dura, Ignis derrotó fácilmente a Maxima, Whip y Lin. Ka moribundo parecía no tener oportunidad alguna, pero de un momento a otro, una serie de guerreros vinieron en su rescate. Kyo, Iori, Athena, Terry, Rigo y finalmente Kula. Al ser derrotado, Ignis deja atrás sus ambiciones de dios y se autoproclama demonio, jurando poner fin a la vida de Ka y todos aquellos quienes participaron en su caída. La forma de hacerlo vino de la mano de su nave, desviando el rumbo y haciéndola explotar contra la tierra, pero de manera misteriosa, los valientes guerreros sobrevivieron al impacto. Con la muerte de Ignis, la poderosa organización conocida como NESTS finalmente deja de ser un peligro real, y la paz volvió a reinar por un tiempo. Para muchos KOF 2001 fue el comienzo del fin para la saga, y en cierto sentido tienen razón, este juego cambió algunos importantes elementos de gameplay y despotenció otros, aunque para ser justos conservó varios detalles. Partiendo por el hecho de que nuevamente debemos elegir 4 personajes, la novedad viene al momento de elegir cuantos deben pelear, podemos elegir un mínimo de 1 y un máximo de 4. En palabras simples, si elegimos solamente a un personaje, los 3 restantes pasarán a formar parte de los strikers, nuestro elegido pegará mucho más fuerte y a la vez recibirá menos daño, al momento de elegir 2 o más, esa ventaja se va reduciendo cada vez más. No es algo que sea restrictivo ni mucho menos, al contrario, podemos elegir la cantidad de combatientes antes de cada pelea. La desventaja que trae esto es el evidente desbalance de las partidas, tanto en duración como en justicia. Si logramos dominar bien a un personaje, es posible pasarse todo el juego solamente expamiando la misma técnica o combinación, y si sabemos administrar bien a un equipo completo, jugar con 4 luchadores será una gran ventaja, aunque si utilizamos esta última opción, nuestra barra de poderes solo se limitará al nivel 1, restringiendo el super movimiento de desesperación. Un agregado completamente nuevo es el llamado Bind Whip System. En palabras simples, algunos tipos de ataques son capaces de arrojar al enemigo contra la esquina con tal fuerza que son capaces de rebotar, dándonos una nueva oportunidad de golpearlos. De resto el sistema de combos, salidas de emergencia, defensa y movimientos de desesperación, siguen siendo prácticamente los mismos que en la pasada edición, aunque agregando algunos detalles nuevos como entre comillas nuevas furias, y técnicas como en el caso de Kensou por ejemplo, que es nuevamente capaz de lanzar un proyectil de energía. Lo que si cambio y con creces, fue la disposición de los equipos, teniendo a personajes que regresan, otros que cambian de grupos, y otros completamente nuevos. El primer equipo llamado Hero Team, está conformado por Ka Maxima, la ex Ikari Whip, y el ex Benimaru Team Dino. El equipo japonés vio el regreso de Kyo a un grupo definitivo, también estaba conformado por Benimaru Chingo, y finalmente Goro Daemon que regresa a los juegos de KOF. El Iori Team estaba conformado obviamente por el regreso de Iori, los ex Hero Team Vanessa y Ramon, y el ex Benimaru Team, Zed. Los Sikaris contaron con Leona, Ralph, Clark y en regreso de Heiner. El Fatal Fury Team no tuvo cambios, ya que Terry, Andy, Joe y Blue Mary se mantienen fijos. Mientras que los maestros de las artes marciales, el Art Fighter Team, contó con Ryu, Robert, Takuma y la edición de la ex Gull Fighter, Yuri. El nuevo equipo femenino fue conformado por King, Mai, Hinako, y el retorno de Lin Sienfei. El Psycho Soldier Team tampoco sufrió cambios, Athena, Ching, Kensou y Bao seguían luchando juntos. El equipo coreano vio en partida de Mina Jun, y comporando a la experta en Taekwondo, Mai Lin. El resto conservó la dimensión clásica con Chang, Choi y Kim. El equipo más interesante del título por lejos es el Next Team, conformado por Kula, la ex subjefe del juego anterior, y los nuevos personajes, Foxy, K9999 y Angel. Hablando un poco del apartado visual, la verdad es que en temas de sprite, KOF 2001 es de las mejores entregas de la saga, tanto en avatares como en personajes en movimiento, todo está bien definido y hecho con colores muy vivos. No se podría decir lo mismo de los escenarios, que nuevamente pecan de ser simplistas y poco atractivos, aunque si tienen algunos destacables como el escenario de China con esa puesta de sol, y también con lo lúgubre de los escenarios finales, sin embargo el resto es bastante decepcionante. En cuanto al sonido, pues los efectos están bien, las actuaciones de voz tienen ese estándar KOF, sin embargo la música deja mucho que desear. No es que sea una basura, pero son composiciones bastante desechables y poco trascendentes, y que sería la tónica a partir de ahora, ya que en los próximos títulos de KOF, este apartado decaería notablemente. A decir verdad, KOF 2001 es un buen juego, sus inclusiones lo hacen diferenciarse bastante de sus antecesores, y es valorable que intenten reinventar el concepto, a pesar de que sea con cambios mínimos como estos. Lo que si es inaceptable, es que sea el KOF más desbalanceado de todos, junto con lo que ya expliqué, existen personajes como Ralph, que sinceramente están rotos. El hecho de que se puede usar el Galactic Phantom en cualquier momento, o al momento de usarla embestida somos prácticamente invulnerables, hace que sea un título poco recomendable para jugar a dobles o competitivamente. Ignis es un personaje genial, pero tremendamente complicado. No sé si seré yo, pero siento que se les pasó un poco la mano al programar a este jefe final, incluso me atrevería a decir que es mucho más complicado que Rugal en KOF 2002. Fuera de todo esto, una vez más, recalcar lo lamentable del bajón que tuvo la banda sonora de esta saga, de que pasó de ser un OST escuchable en cualquier momento del día, a simplemente música de acompañamiento. La música ni siquiera tuvo una versión a range, solo se lanzó la banda sonora oficial producida por el sello Scranton, posiblemente debido al complicado momento económico de la compañía. EarthBrain se las arregló para sacar una guía oficial del título, sin embargo Drama CD, y el resto de material publicitario, simplemente fue eliminado. En cuanto a las versiones, además de la lanzada para la placa NeoGeo MVS, fue lanzado para el Dreamcast el 26 de diciembre del 2002, mientras que en PlayStation 2 se lanzó un año más tarde, el 23 de octubre del 2003. Posteriormente la consola aparecería relanzado bajo el nombre de SNK Best Collection el 15 de febrero del 2005, mientras que también apareció en compilados juegos como Tecno Fighters, NES, NeoGeo Online Vol. 7, y TVs, lanzados el 17 de abril del 2007, y el 29 de mayo del 2008 respectivamente. Mencionar también que una olvidada versión para Microsoft Windows fue lanzada en el año 2001. En conclusión, KOF 2001 es una división, dejó su pasado y se concentró de lleno en el futuro. También podríamos decir que es una división a nivel de fans, muchos concuerdan que esta entrega arruinó definitivamente la saga, mientras que otros sostienen que era el comienzo de Nuevos Aires para la franquicia. Lo cierto es que KOF 2001 fue único en su clase, ya que pocas veces volveríamos a ver el sistema de equipos que nos presentó este juego, ese sistema que en su época me hizo preferirlo por sobre los demás, porque a pesar de que quizá sea malo y desbalanceado, KOF 2001 representa viejos recuerdos de ocio en los salones recreativos. En el próximo episodio hablaremos sobre KOF 2002, un título que dejó atrás todo lo perfeccionado por este juego, y que prefirió concentrarse en una fórmula ya conocida. Eso es todo por ahora, un gran saludo por parte de Camilo, y nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.